ya no le echen más que no quieren más a ver cómo es el nenuco es bonito y lea le damos una chuchón al nenuco david a ver venga pues dale un ay esa es miel como es miel aves bonitas y le ven ven y le ven miel ven hay más buena la miel que le está haciendo cosquillas tiene cosquillas y qué pasa miel en preciosa en una preciosa david nenuco también quiere cosquillas él también quiere cosquillas david mira david él también quiere cosquillas